¿Qué le contaron a usted que es lo que había pasado? El señor que dice que está herido, él dice que ha dicho que no ha cogido los frenos, dice al momento de dar los frenos, y eso contó una hija del señor que está herido, que le ha quedado también un poco inconsciente, y luego que ha despertado, se ha ido a la casa, dice ahí, ha conversado que rodamos, no ha cogido los frenos, y no asoma, dice que ha dicho el señor. Eso me contaron a mí la hija del señor que está herido, todavía un hombre joven, con su esposa, sus hijitos, que eran en la ofrenda. No, 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 no. No, 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 no Señor, ¿cómo se llamó? Pedro Salomé se llamó. ¿Cuántos años te llamó? Más o menos había tenido unos cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco. ¿Majos pequeños? Sí, son jóvenes y creo que hay pequeños también. ¿Crees eso? Sí.